¡A la toma de la calle! ¡Aca! ¡Ejo! ¡Ya está! ¡Aca! ¡No! ¡No! ¡No subas! ¡No subas! ¡Suelto! ¡Vento! ¡Volvete a trabajar! ¡Sí! ¡Esto es para la rupa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pase! Pasen. Esa. Te cortas. Salí, salí, Ramiro, salí. Arriba. Debati. Debati. Buena. Ahora ya entiendo por qué en marco el sueco no pueden hacer ni un paso. Tienen la enfermedad del paso. No saben cómo es uno. Por eso no pueden hacerlo. No. ¿Penal? ¿Penal? Que fue penal, no? Ahí, ahí. Sí, ahí. Vamos, Rami, eh. No importa, no importa. No importa, Rami. No importa, Rami. Vamos, vamos, vamos.